Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Entre los años 2013 y 2014, el Partido Nacional de Honduras consolidaba su influencia en el país. Se destapó una trama compleja y peligrosa en el mundo criminal en Honduras. De forma irónica, las armas ilegales vendidas por Tony Hernández estaban destinadas a ser utilizadas en un complot contra su propio hermano, presidente en ese momento, Juan Orlando Hernández. Entre 2013 y 2014, mientras el Partido Nacional fortalecía su dominio, en las siniestras entrañas del submundo se cocinaba un plan sombrío. En el epicentro de esta tormenta se hallaba la familia Hernández Alvarado. Paradójicamente, las armas ilegales vendidas por Tony Hernández en un giro del destino, iban a ser empleadas en un ataque contra su propia sangre, su hermano, Juan Orlando Hernández Alvarado. En un episodio digno de una película, el notorio criminal guatemalteco, Fernando Chang Monroy, negoció la compra de 40 fusiles M-16 a José Manuel López Morales, otro guatemalteco aliado de los Valle Valle y conocido en el submundo como Che, quien le comentó a Monroy que Tony Hernández había suministrado más armamento del habitual al mercado negro, permitiéndole adquirir esos 40 fusiles. El Che, observando uno de los rifles, comentó, Qué bonita arma envió Tony para asesinar al presidente de Honduras, de calibre 50. En un giro que parece sacado de una película, el criminal guatemalteco, Fernando Chang Monroy, adquirió 40 fusiles M-16 de José Manuel López Morales, conocido como Che, vinculado a la red criminal de los Valle Valle. El Che, reveló que Tony Hernández había inundado el mercado negro con un exceso de armamento, facilitando la compra de dichos fusiles. El Che informó a Chang Monroy que los Valle Valle planeaban eliminar a Juan Orlando Hernández y a su hermano Tony, ya que habían financiado su campaña política con vastas sumas de dinero. Pero luego el presidente Hernández rompió todo contacto con el clan, cerrándoles puertas y líneas de comunicación, provocando una herida profunda y desencadenando su furia y deseo de venganza. Los Valle Valle, una familia poderosa y temida, lo tenían todo preparado. El lugar, la hora, las armas. Según el plan, el nuevo aeródromo de Gracias, Lempira, sería el escenario del crimen más audaz y sorprendente de la historia reciente del país. El exterminio del presidente Juan Orlando Hernández. Uno de los narcos describe una conversación sobre cómo unos sicarios mexicanos podrían matarme. Que tal vez 100 personas morirían en el intento. Es interesante, porque hoy puedo decir que el gobierno de los Estados Unidos, que yo recuerde, no nos informó de estas personas que estaban discutiendo esa opción de matarme. Sin embargo, el plan fue interrumpido por Carlos Arnoldo Lobo, alias El Negro Lobo, quien advirtió a los conspiradores sobre las graves consecuencias de atacar al líder de un país. Esto llevó a los conspiradores a abandonar su plan, evitando una posible crisis en Honduras. Sin embargo, Carlos Arnoldo Lobo, conocido como El Negro Lobo, se enteró del siniestro plan. Con un instinto forjado por años, comprendió que atacar al líder de una nación no era prudente. Sería como encender una bomba que desataría una guerra implacable, sumiendo a Honduras en un caos incontrolable. Con urgencia, El Negro Lobo se reunió con los conspiradores. Con palabras cargadas de tensión y advertencia, les describió un escenario lleno de represalias, arrestos y posiblemente el colapso de su imperio delictivo en la región. Afortunadamente para Hernández, los conspiradores decidieron atender el consejo de El Negro Lobo, y la amenaza que se cernía sobre el aeródromo de Gracias en Pira se disipó. Las oscuras conexiones entre Tony Hernández y Chang Monroy iban más allá del comercio ilegal de armas, siendo el transporte de estupefacientes el centro de su relación. En 2008, su primera gran operación se consolidó con la venta de 600 kilos de polvo blanco por parte de Tony a Monroy. Tony exigió el pago en billetes de 100 dólares. Posteriormente, Monroy entregó la mercancía a un mexicano conocido como El Güero. En un encuentro posterior, Tony Hernández le confesó a Monroy que estaba usando las marcas TH, Tías, Número 5 y Muñecas, siendo la marca Tías, diseñada específicamente para la guatemalteca Sebastiana Hortensia Cotton Vásquez, conocida como Doña Tana. El presidente para ese entonces, Hernández, había financiado su campaña con ayuda de este clan y luego cortó toda comunicación con ellos. Los Valle Valle tenían preparado un audaz plan para asesinar al presidente en el nuevo aeródromo de Gracias en Pira. Tras confirmar la satisfacción de Monroy con la mercancía marca Tías, sellaron un nuevo acuerdo, 700 kilos a 10 mil dólares el kilo. Al salir del hotel, Monroy se inquietó al ver la escolta armada de Tony, lo que reafirmaba la peligrosidad de su socio. El viaje de Chang Monroy a Copán para recoger la mercancía negociada con Tony estuvo cargado de tensión. Siguiendo instrucciones de Tony, Monroy se encontró con el jefe de policía local, sorprendido de que ya conociera la operación. En el espíritu, Copán aguardaba la mercancía marcada con el sello TH. Por otro lado, las relaciones ilícitas entre Tony Hernández y Chang Monroy no se limitaban al tráfico de armas, sino también al narcotráfico. En 2008, una operación significativa involucró la venta de 600 kilos de cocaína de Tony a Monroy. Esta operación implicó a varios criminales notorios y se pagó con billetes de 100 dólares. En una reunión posterior, Tony Hernández reveló a Monroy que estaba marcando su producto con distintivos específicos, incluyendo uno diseñado para la guatemalteca Sebastiana Hortensia Cotton Vásquez, alias Doña Tana. En 2009, Luis Antonio Santos Tobar, alias Toñito Santos, se reunió con Monroy para planear un negocio de 700 kilos con Tony Hernández. Toñito Santos advirtió a Monroy sobre el peligro de traicionar a Tony, ya que esto podría significar su muerte. Carlos Toledo, un asociado de Tony, más tarde le confirmó a Monroy la naturaleza implacable de Hernández. ¿Será esto posible? Que su hermano lo traicione, según como lo han traicionado otros narcotraficantes que según él extraditó. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexandre Grande Ardón, y el cartel de los Valle Valle desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y, en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.